Música Desde que empecé en la carpintería he tenido varios retos y uno de ellos y muy importante fue el aprender a utilizar correctamente el cepillo eléctrico para remover cualquier aspereza de las maderas con las que voy a trabajar y por mi experiencia te voy a dar los tres datos más importantes para que perfecciones tu uso de esta herramienta Lo primero que nos interesa saber es qué tanto material estamos removiendo y esto dónde lo podemos ajustar aquí en este interruptor delantero que en el caso de mi herramienta está en milímetros aquí nos va a decir diversos números que son la profundidad que estamos removiendo de material esto lo giramos y vamos produciendo que esta bandeja cambie de altura quiere decir que mientras más arriba esté estamos logrando una diferencia entre la primera parte y el corte de nuestra hojilla eso va a permitir ajustar una profundidad de remoción del material que estamos trabajando vas a ir disminuyendo la profundidad con la que estás atacando con tu cepillo para las últimas pasadas qué quiere decir esto que si la primera pasada está removiendo mucho material dígase 0.5 milímetros según vayas haciendo más pasadas para lograr un acabado mucho más pulido vas a ir disminuyendo esa profundidad te vas a 0.2 milímetros o a el 0.1 según tu marca de cepillo puede variar esto algunos que son simplemente con un tornillo lo que vas a tener que ir moviendo a ojo el que vaya quedando más plano para la última pasada esto es muy importante para que al final cuando vayas a lijar te quede un acabado perfecto en tu madera los vértices de la madera pueden ser muy peligrosos para cortarnos y a veces los eliminamos o los matamos utilizando una lija manual o una lijadora eléctrica pero el cepillo tiene una característica muy especial para estas situaciones que es esta ranura que puedes ver acá que nos permite que la hoja de corte haga un barrido en 45 grados ¿cómo lo haríamos? vamos a apoyar esta ranura y pasar nuestro cepillo de esta manera vas a lograr matar de manera plana el borde cortante de tu madera y ahora te voy a dar un secreto de los carpinteros se trata de la técnica de barrido en X que no es ningún misterio extraño pero es muy útil porque muchísimas veces vas a tener que hacer barridos que sean más anchos que la bandeja o la cuchilla de corte de tu cepillo manual ¿en qué consiste la técnica X? pues es muy sencillo vamos a hacer barridos en vez de en la dirección de la veta como lo hemos hecho cuando es menos ancha la madera que vamos a cepillar vamos a hacerlo en diagonal primero de esta manera y después la haremos de esta forma ¿para qué hacemos eso? para evitar que si barremos de manera plana y continua pueden quedarnos una especie de surco que se han producido por el desnivel cuando cepillamos de un lado y luego del otro que son esas pequeñas líneas que podríamos matar con una lijadora de banda si no nos importa tanto pero es mucho más prolijo o más limpio el acabado si lo hacemos con la técnica X ¡Gracias! 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 y ahora solo falta que te pongas en acción y practiques con tu cepillo eléctrico estos tres tips que te acabo de dar para que logres mejorar muchísimo el acabado de tus trabajos con madera le vas a dar me gusta, comparte y comenta este video y por supuesto no olvides suscribirte yo por aquí te voy a dejar un par de videos para que aprendas mucho más sobre carpintería y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!